Hola a todos chicos y chicas, soy LordFastFood desde mi canal LordFastGames y hoy os traigo como conseguir el logro talla de zapatos enorme de esta nueva actualización del retorno de Tecual que está dentro del listado de Mundo de Viviente la semana de los jefes, ¿vale? así que vamos a verlo, como veis estamos donde el vídeo anterior, en Costa Astillada, dentro de Pantano de las Centellas en este punto de teletransporte, Costa Astillada y vamos por aquí ¿vale? es más fácil si miráis en el minimapa saber para dónde estoy tirando a ver si con un poco de suerte no me como a ninguno de estos bichos que al parecer explotan cuando pasas al lado ¡qué suerte! la mía era súper necesario poner esto en esta actualización no podría haber vivido sin estos bichos que explotan a ver si encuentro la huellita vale, pues estamos aquí debería de verse en el suelo alguna especie de huella pero al parecer no se ve, ¿vale? entonces quedaros bien justo donde estamos en este puntito de aquí, ¿vale? que os he traído de aquí por aquí ¿vale? ahora, muy fácil hablamos con la huella, la inspeccionamos y... ¡tarán! logro talla de zapatos enorme completado espero que os haya gustado el vídeo suscribiros para ver más vídeos de cómo conseguir logros de este meta-evento el retorno de Tecual y... hasta luego ¡hasta luego!